Ok, hermano, gracias a Jesús, aquí estamos para confesar, para alabar, para... Así es, y para aprender a amarnos unos a otros como Cristo Jesús nos amó. Este es el laboratorio de prueba. Hay quienes, hermano, le han prometido a Dios, Dios, te prometo que voy a hacer un ejército de hombres y mujeres para ti. Esto es soberbia, hermano. Nadie le puede prometer algo a Dios, esto es absurdo. Dios quiere, hermano, que nos arrepintamos. No hay nada nuevo bajo el sol ni el arrepentimiento, aunque es una obra que sobrepasa todo entendimiento, porque muchos quisieran estar arrepentidos y no pueden, tan duros. Tienen la conciencia cauterizada, algunos y algunas, el entendimiento en sombra. Totalmente, hermano, jalados por los deleites de este mundo, las vanidades de este mundo, a lo que Cristo nos manda a morir, ¿verdad? Hay un mensaje antes de la oración, en primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Primera epístola de Pedro, a partir del 12. Es una palabra tremenda, hermano, porque a nosotros nos han enseñado a evitar el sufrimiento y a evitar todo tipo de padecimientos, ¿verdad? Culturalmente así nos han enseñado que hay que, así es, evitar o alejarnos de los padecimientos. Y cuando llegamos a Cristo verdaderamente empezamos a padecer y a sufrir, pero ¿sabes qué? Por una causa sublime, que es la verdad. ¿Tú quieres padecer por la verdad? ¿Sufrir por la verdad? Hay gozo en medio de eso, hay alegría, hay paz. Cristo estaba, hermano, siempre en gozo y siempre estaba padeciendo. Esto vamos a leer, primera de Pedro 4, 12. Amados, ¿por quién somos amados? Por Cristo. ¿Cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo? Amados de la cruz. Ok, ok. Yo quiero que tú aprendas a leer la Biblia y cada palabra de la Biblia te diga mucho. Y no nada más leas por leer, ¿me entiendes? Porque ya para empezar, amados, bueno, ¿amados por quién? Porque amados por Pedro, no me interesa ser amado por Pedro. Amados por Jesús, claro que sí, pero lo primero que tengo que entender es el amor de Cristo. Entonces tú eres amado y amada por Cristo. ¿Y qué te pide que hagas? ¿Y la predicación qué? ¿Y anunciar las buenas nuevas de salvación qué? Todo eso de morir a la carne no es un fin en sí mismo. ¿De qué me sirve morir a la carne? Es morir a la carne para tener el camino abierto, para poder ir a predicar. Este es el trabajo que hoy debes empezar a hacer. Parte de este trabajo es congregarte y gracias a Jesús que nos congregó. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, si el Señor Jesucristo nos dijo y nos dice que en el mundo tendríamos aflicción, persecuciones, que seríamos aborrecidos, que nos ha mandado, hermano, como ovejas en medio de qué? De lobos y de lobas, seductores y seductoras, el mundo y el pecado, porque el mundo es seductor y el pecado es seductor, porque el diablo es muy seductor. Y tenemos que estar adiestrados espiritualmente por el Espíritu Santo, el entrenador bendito. Hermano, nada extraño te está aconteciendo, que estás en el hospital, que estás, hermano, casándote, que estás en la cárcel. Cristo te advirtió, hermano, en el amor, hermano, de Él, que tendríamos aflicciones. Entonces no te extrañes, ni le reclames a Dios, porque eso es lo que solemos hacer, hermano. Cristo no nos ha prometido, hermano, una vida fácil. No, nada. Y no olvidamos, ¿verdad, Ángel Patrán, que el que ama, corrige? Ok, hermano, gracias a Jesús. Y bendita corrección que Cristo nos está dando todos los días. Ok, amados, no sorprendas del fuego de prueba, porque Dios te llama a prueba, prueba la fe, te da fe y la pone a prueba. Si pasas la prueba, te da más fe y te pone una prueba mayor. Si pasas esa prueba mayor, hermano, te da más fe y te pone una más grande. ¿Y qué ganamos? Pues crecimiento, dar frutos para Cristo, hermano, y no frutos de muerte como los que hace la criatura vieja, ¿verdad? Tus obras y las mías son perversas y malvadas. Muy bien, hermano. Si no gozaos en medio del padecimiento y la tribulación y la persecución, nos pide la palabra que nos gocemos. Amén. Lejos de entristecernos, hermano, esto está produciendo en ti estas pruebas a las que Dios bendito sea su nombre, Jesús, te somete. Están forjando en ti un mayor peso de gloria que se ha de manifestar. ¿Piensas en eso? Porque eso debe producir grande deleite y gozo. ¿Estás echando mano de la vida eterna? Ese fue el consejo que se le dijo a Timoteo. Y tú y yo somos Timoteo y Timotea. O sea, que es echar mano de la vida eterna a estar pensando en esto, ¿verdad? También, teniendo puesta la vista en el galardón que Dios te ha prometido, hermano. ¿Quién te ha prometido cuerpos glorificados? ¿Quién te ha prometido? Bueno, hermano, ¿quién te puede perdonar pecados? ¿Quién? Ah, pero dicen que no tienen pecado. Decimos que no tenemos pecado. Que no somos malos. No soy narcotraficante. Ok, hermano. Que no soy borracho ni prostituta. Porque para el mundo los malos son esos, ¿verdad? Los narcos, los terroristas. Ok, hermano. Gozaos por cuantos sois. Participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos por cuantos sois. Participantes de los padecimientos de Cristo. De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Increíble, hermano, este llamamiento. Cristo es el heredero de todas las cosas. Amén. Yeshua. ¿Quiere, hermano, hacer coheredero y coheredera con Él? ¿Y tú prefieres, hermano, las recompensas de este mundo? Él dijo, ya tienen su recompensa. Pierde tu vida por Cristo para que la halles y la preserves. Porque el cielo y la tierra pasan y están pasando. Y tú y yo con ellos. El que hace la voluntad de Dios no pasará. Y Dios, sabemos quién es, porque Él se reveló a nosotros. Él nos ha revelado por el Espíritu Santo quién es Dios. Es Dios manifestado en carne, Jesucristo. Es un enorme privilegio, pero como estamos en una guerra contra Satanás, pues tenemos que estar alertas. Y parte de esta vigilancia y de esta vida de estar alertas, pues es congregarnos, hermano, porque es así como crecemos. Solos no podemos. Participantes de los padecimientos de Cristo, el heredero de todas las cosas, para que también en la revelación de su gloria, de su reino glorioso, del reino mesiánico, de ese reino que vio Daniel, el profeta. Una piedra, una piedra no cortada con mano, muy bien, hermano. Ese es el reino al cual tú estás llamado, hermano, a vivir. Y hoy ya lo estás viviendo espiritualmente. Os gocéis con gran alegría. No nos vamos a esperar a la manifestación de la gloria de Cristo para gozarnos con enorme alegría. Ya hoy nos estamos gozando porque estamos vivos de milagro, porque tenemos amistad con Jesús, porque tenemos hermano comunión con los hermanos y las hermanas. Y estamos en paz, aunque estamos en guerra también contra el pecado. Claro que sí. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, estás padeciendo, pues eres vituperado, vituperada, nadie te hace caso, otros se burlan de ti. Desde dentro de ti hay un burlador de la palabra, un menospreciador de la palabra, al cual tienes que estar combatiendo. No, lo que tienes que hacer es no ser protagonista. Eso es lo que tienes que hacer. Porque ahí donde tú estás, hermano, ahí hay tremenda soberbia. Tú crees que no lo eres porque eres pobre. Pero, hermano, ¿quiénes son los pobres para Dios? ¿Los que no tienen dinero y están en el albergue? Los pobres de espíritu, hermano. Muy bien. Ok, hermano. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Hay bienaventuranzas sobre ti si eres vituperado. Pero, ¿cómo te van a vituperar si no abres la boca? No hablas, te callas, te da vergüenza, seleccionas al público al que le debes de hablar, cuando sabes que Dios no hace acepción de público, de personas. ¿Quieres bienaventuranzas verdaderas o quieres, hermano, las cosas de este mundo? Decídete de una vez por todas porque estás en la tibieza. No estás con Dios ni con el diablo. Pero, ya sabes, ¿verdad? Es un decir, el que no está con Cristo, está con el diablo porque está contra él. Ok, hermano. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El glorioso Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. El que produce paciencia, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, fe. Pero es también el Espíritu por el cual podemos hablar, porque no podemos hablar sino por el Espíritu Santo. ¿Quién puede hablar si no es por el Espíritu Santo? La verdadera doctrina, nadie. La falsa doctrina, muchos. Mira, hermano, no creas que tú todavía no estás capacitado para hablar el Evangelio. Pero tú ya estás capacitado para vivir el Evangelio y hablarlo. Porque el que te capacita es Cristo, el Espíritu Santo. Todo lo que tienes que hacer, hermano, es lo que se le dijo al tal Naamán, ¿verdad? Zambúllate en el río siete veces, pero este hombre en su soberbia dijo, No. ¿Por qué me hace esto? No creemos. No creemos que Dios, hermano, está peleando nuestras batallas, que quiere verdaderamente acabar con tus enemigos. Tienes muchos enemigos. No digas no. ¿Quiénes son tus enemigos? El miedo, el orgullo, la tristeza, la pereza, el desánimo, la incredulidad horrenda. No puedes, ni yo puedo, sin Cristo contra estos enemigos. Entiéndelo, por favor. Tú y yo no tenemos fuerzas propias más que para la maldad. Nuestra voluntad es mala. Debemos, hermano, morir a esa voluntad, hacerla morir, para que la voluntad del bendito se realice en ti y en mí y podamos servir de instrumento. Si alguno se deja limpiar, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo? Otra vez, volvemos a lo mismo. Sí, justificación, sí, pero santificación, no, porque santificación es corrección, disciplina, obediencia. Así es, la santificación, ahí, ok, hermano. El glorioso Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que llegó en Pentecostés, reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado. ¿Quiénes son ellos? Pues los que están perdidos, los que están en el mundo perdidos, ya sean simiente de Caín o hijos de Dios que todavía están dormiditos en la hamaca, acariciando al gato. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado. Pero por vosotros, por medio de nosotros, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o maledicente, o entrometido. Hermano, padecer como hijos e hijas de Dios, no por lo que antes padecíamos. Antes padecíamos por homicidas, por ladrones, por malhechores, por codiciosos. Pero ahora, hermano, dice aquí, pero si alguno padece como hijo o hija de Dios, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio, ¿el juicio de quién? De Dios, hermano, comience por la casa de Dios, amén, por ti, por mí, por la iglesia. Como hermano en el mundo, empiezo a por Israel, y luego hacia las naciones. ¿A quién juzga primero? Hablando, hermano, a Israel. La iglesia es aparte, hermano, porque comienza por casa el juicio, y lo vimos cuando estudiamos Jeremías, comenzó por Israel y luego se va a todas las naciones, y lo mismo. La iglesia es aparte, hermano, pero igual, lo primero que... A donde comienza el juicio de Dios, es en la iglesia, luego en Israel, y luego en las naciones. Así es, para no ser juzgados por la ley, debemos nosotros juzgar al pecado, porque si no juzgamos al pecado, la ley nos juzga con sentencia de muerte. Ok, hermano. Entonces, porque el tiempo, es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, o sea, a través de pruebas y pruebas y pruebas, ¿verdad? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, hay simiente de Caín, hay impíos, hay pecadores, que jamás de los jamases se van a arrepentir de sus obras, aún viendo la bondad de Dios una y otra vez, la benignidad una y otra vez, dicen no. De modo que los que padezcan o padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué es hacer el bien? Dejar de hacer el mal. En primer lugar, yo no puedo hacer el bien si no dejo de hacer el mal. ¿Cuál es el mal? Mi voluntad. ¿Ok? Está Cristo esperándote y esperándome a que hoy entreguemos esa voluntad otra vez a Él, para que Él haga su voluntad en nosotros. Esa voluntad te va a llenar de fuerza, de gozo, de alegría, de paz y de mucha fortaleza, de mansedumbre. Y hermano, pues si quieres levantarte, pues no tanto del piso, ¿verdad? Sino del pecado, porque ¿de qué sirve, cuate? Que te levantes y ahorita mismo hagas el show aquí. No sirve de nada, cuate. Háblale a Dios si quieres, hermano, que Él te responda. Tú sabes lo que dice la palabra. Clama a mí y yo te responderé. Así es que no has visto. Ok, hermano. ¿Tienes problemas ahorita? Seguramente, sin Cristo todos tienen muchos problemas. Más que problemas. Pero con Cristo, ¿tienes tú problemas? Se acabó eso de los problemas y de las neurosis y de la paranoia y de las enfermedades también. Aunque también hay enfermedades que Dios permite en el cuerpo. Que, pues, hermano... ¿Por el abuso? No, no por el abuso, porque nos quiere mucho y nos quiere enseñar, hermano, a través de la enfermedad. Prueba. 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 Prueba.